Hola que tal mi gente por aquí Cheneco trayéndote otra reacción más Muchas gracias a toda la gente peruana por ver mis videos Señores nos fuimos con el grupo 5 y Daniela Darkur Dos artistas de Perú señores Y la canción se llama ¿Quién cura? en vivo Recuerda apoyar el canal solamente dejando tu like y suscribiéndote Así que ya tú Chávez y dejando tu comentario Vamos allá mi gente linda Cantarla a tu lado, cantarla con esta banda increíble Y con este público maravilloso Vámonos ¿Quién cura? ¡Umbia! Una bulla para Daniela Darkur En los 50 De Grupo 5 Te dejo libre Para que busques como dices tu destino Te dejo libre No quiero ser piedra Ni estorba En tu camino Para las personas que me ven de otro país Señores, Daniela Darkur es una artista Muy reconocida en su país Como dije hace un ratito Daniela tiene una voz espectacular Tiene un vozarrón señores Cada canción que yo he escuchado interpretando a Daniela Darkur Rompe No es tan fácil Desprenderme de lo que tanto y tanto quiero Pero que duele Si te arranca en el corazón Me gustó esa armonía en la voz que le hizo Daniela Darkur ¿Escucharon qué bonito sonó? Muy bonita interpretación de Daniela Darkur Y Cristian Muy duro Cristian También me gusta muchísimo Como él canta Ya lo he dicho en varios videos Álvaro Ahí en ese pedacito que enfocaron Yo nada más vi iPhone, iPhone, iPhone Señores Ya tú chave La gente está activa con los iPhone Qué bonita interpretación de ambos señores Déjenme ahí en los comentarios Qué artistas de Perú te gustaría ver en el canal Recuerda por favor que si tú eres nuevo en el canal Y me has pedido una reacción Ya hay como mil o dos mil personas Primero que usted en pedirme la reacción Entonces tienen que tener un poquito de paciencia señores Yo trato de verdad de cumplirle a todo el mundo Pero son muchos pedidos de reacciones señores Déjenme ahí los fanáticos de Daniela Darkur Qué le gusta de ella Por qué te gusta Daniela Darkur Qué te llama la atención de su voz No quiero ser piedra ni estorbo en tu camino No es tan fácil desprender Me duele tanto y tanto quiero Pero qué duele Si te arrancan el corazón Quedas desecho Oscuro y desierto ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Cuando de amor que nace herida No hay alivio que tortura ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? No hay doctor ni medicina Solo un océano de duda ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Solo ella sin regresar Camarás de color Muy bonito Un aplauso para Daniela Darkur Y Grupo 5 Demasiado bello como canta Daniela Darkur Demasiado bonito como canta Christian del Grupo 5 Señores una combinación explosiva Una combinación que se escuchó Muy bonita Dígame usted en los comentarios Qué le pareció esta canción en vivo Yo le doy del 1 al 10 Le doy 10 a esta presentación Me ha gustado bastante señores El concierto de Christian Este concierto si no me equivoco Se llama Noche de Oro Y fue espectacular Yo como estoy en Perú señores Lo que voy a hacer es que voy a tratar de ir A uno de estos conciertos del Grupo 5 Yo me imagino que va a ser genial A tu Chávez Recuerden dejar su like Recuerden suscribirte Y esperar los siguientes videos Que voy a estar subiendo En el transcurso del día A tu Chávez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!